qué es la que hay muchachos hoy les quiero hablar de algo muy importante si eres una de esas personas que dice este año en 2k 23 no quiero o no puedo gastar dinero creando builds en el modo de carrera porque seamos realistas la 2k inflación es real las bios están carísimas la visita carísima y simplemente no quieres o no puedes gastar quiero que veas este vídeo con tu mente abierta y creo que podría ser muy bueno para ti y empezamos con esto les voy a dejar el gameplay de trasfondo del modo de my team que tuvimos recientemente y vuelvo y repito quiero que vean este vídeo que me escuchen con la mente abierta y sea la madre estoy grabando de corrido y la luz se me acaba de apagar alexa turn on key light qué buena es la tecnología no ok modo cooperativo 3 para 3 en línea este año en my team es como un parque es como el 3 para 3 puede jugar 3 para 3 sin crear bills sin meterle dinero al juego directamente puedes ir con tus panas jugar 3 para 3 en línea contra otras personas en 3 para 3 modo matchmaking no tienes que entrar un parque pararte en la nex esperar por un juego y después cuando pierdes ir a otra cancha no aquí vas directo al juego todo el tiempo entra un 3 para 3 contra otros 3 jugadores si ganas empiezan el próximo si pierdes sabes que también empieza el próximo sin perder tiempo yo creo que esto va a ser muy beneficioso para muchas personas que no realmente no les importa mucho lo que en donde estén jugando en este ejemplo el parque la ciudad del crucero sino con quien estén jugando se imagina que puedas entrar con tu jugador favorito vamos a decir que tu jugador favorito es tef curry y el jugador favorito de tu pana es lebron james y del otro pana que se yo digamos akimo laywan por decir un nombre ustedes pueden entrar con jugadores ya pre hechos con todas las habilidades etcétera sin tener que meterle bici a esos jugadores y ir directo al juego contra otras personas y para mí eso es algo que mínimo lo voy a tratar porque al final del día la mayoría jugamos este juego porque la pasamos bien jugándola con amistades cierto o falso digan la verdad ok miren esto miren esta información que les tengo primero que nada aquí muestra una imagen de cómo se va a ver ese modo en el cual obviamente tú escoges una tarjeta y tus amigos escogen una tarjeta y pueden jugar juntos ok y dice lo siguiente triple threat online cop es compatible con cualquier combinación de dos a seis jugadores ok así que puedes incluso entrar seis personas a un grupo seis de tus amigos y juegan entre ustedes tres para tres increíble no no importa si juegas uno contra tres dos contra dos dos contra tres o un grupo completo de tres para tres puedes jugar como quieras porque la hay llenará los espacios vacíos o sea la cpu la computadora va a llenar los espacios vacíos y solamente tienes cuatro amigos pues dos para dos y entonces una cpu en cada equipo ok dice puedes unirte a uno oa dos amigos en el mismo equipo para jugar en el modo cooperativo cada uno de ustedes asciende en sus escalas de recompensas individuales para la temporada o sea lo mejor de todo es que cada uno va a poder como que grandear su temporada de my team y todos jugando juntos finalmente si usted y uno de o sea usted y uno o dos de sus amigos sienten la necesidad de una competencia multijugador el modo competitivo está aquí o sea que va a estar ese modo competitivo en línea en el cual vas a poder machear contra otros jugadores y jugar tres para tres en matchmaking o sea si eso no es una w simplemente yo no sé qué es una w esto va a ser mega importante para el modo de my team y yo sé que yo no cubro mucho el modo de my team pero esto tenía que entrar en detalles y quise entrar traerles este vídeo aparte específico de este modo por la simple y sencilla razón que sabemos el problema actual en el modo de carrera de 2k en el cual a veces hacen un build le mete 50 60 dólares en bici y la semana siguiente meten un parche la bill volón cantos y tienes que hacer una nueva por lo menos aquí si compras un jugador o desbloquea un jugador porque en este seamos realistas my team si puede que tengas que meter dinero pero hay muchas maneras de conseguir buenas tarjetas buenos jugadores sin meter dinero a diferencia del modo carrera y seamos realistas el jugador cuando te lo dan en 65 de media y entras al parque o al modo de carrera es una basura es un pedazo de bolsa inservible que no sirve para nada valga la redundancia a la diferencia de my team que aún con esas tarjetas decentes al menos el piso está balanceado porque todo el mundo tiene acceso a las mismas tarjetas ves al menos empezando así que deben saber ustedes muchachos miren esto con la mente abierta obviamente muchos de nosotros y me incluyo yo somos hardcore del modo de carril del modo de rec del modo del parque y yo entiendo que para ustedes y para mí tal vez no sea una opción pero muchos de ustedes son jugadores casuales que no le dedican tanto tiempo al juego y yo creo que deberían considerar esto en vez del modo de carrera los leo los comentarios muchachos déjenme saber qué piensan sobre este tema de discusión que les traje hoy recordatorio el jueves probablemente esa la información del modo de carrera estoy considerando hacer un directo reaccionando aquí en youtube a eso así que déjame saber si eso es lo que te interesa una otra cosa tenemos el sorteo corriendo de dos copias de 2k 22 hasta agosto 31 así que verifica la descripción y ve a mi instagram para que puedas participar asegúrate de ver este vídeo que te dejo en pantalla si no lo has visto ya y si fue tu primera vez aquí y conseguiste algún tipo de valor o información o entretenimiento en este vídeo humildemente te pido que te suscribas de like al vídeo comparte el vídeo nunca sabes a quién podrá informar hasta el próximo chau